¡Vamos! ¡Volvete por derecha! ¡Alelu! ¡Volvete por derecha! ¿Cómo va gente? ¿Todo bien? ¿1 a 0 a no? 1 a 0. Me perdí el primero. ¿Estuvo lindo? Pues... sí. Entraron. Normal. Está del otro mundo igual. No, porque todavía no entraron, ¿no? Claro. ¡Solo! ¡Solo! ¡Vosotros! ¡ Prix! ¡Vamos! Vale! ¡Ata, ata! ¡Ata! ¡Muera! 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 ¡Bomba! ¡Bomba! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si le tiramos arriba, la rueda se la te va. Abajo, abajo. Abajo, que... No te viste arriba. A la U. No te toques. Voy, Lucho. Voy, Lucho. Voy. ¡Voy, Lucho! ¡Voy! ¡Voy! ¡Viste. ¡Viste. ¡Vuelta, vuelta! ¡Fíjese! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ale, vaya! Lleva, Lleva Zurdo, Lleva Lleva la Zurdo Lleva la Zurdo Ordenemos, ordenemos Lucas juega, eso LUCAS LUCAS Ahora sí, ahora sí, ahora sí Listo ¿Por qué les tengo que gritar para que vayan a la punta? ¿Por qué salen hasta las 5 de la edad? ¿Por qué salen hasta las 5 de la edad? Lleva a 19 años Claro, aprovechen, aprovechen Julián y Chopard pueden hacer en 3 horas, sale fenómeno Te vas a abrir tranquilo Me gustan los excesos Bien, bien, bien acomodado, dale Bien, bien, bien Hey ¡Ey! ¡Vale! ¡Ahora, ahora andate! ¡Ahora andate! ¡Ahora andate! ¡Ahora andate! ¡Beludísima! ¡Córate! ¡Subiro! 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 ¡Córate! ¡Ahora! 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 ¡Bien Abuel! ¡Bien Abuel! ¡Bien Abuelo! 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 ¡Elu! ¡Elu! ¡Tío! ¡Anda, tío, anda! Agarra el medio Guarda espalda ¡Va tío, para atrás! ¡Guarda! 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 ¿Dónde va Anitia? ¿Dónde va? ¡Bolo! ¡Matís! ¡Técnico, dale! ¡Sí, Padre! ¡Maurin! ¡Maurin, a tu lado! Avanzamos Llevala, levala ¡Seguro! 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 ¡Fui! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Volvés! ¡Bien! ¡Fin otra vez, carri A posible! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Fui! ¡Vompámos! Y se la ganamos Dale, próxima, dale Mío, 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 mío Cambio, juez Vení, Tadeo Que le cuente, que le cuente, dale Mi compañero va a ser así cuando va a ser cambio Juego Ahí está, juega Toca Mirá, mirá Dale, dale, dale Eso, fíjate Bien, Sean Ahí, Sean, ahí, Sean Ahí, Sean Un poco el que se va Viene la güey No te rincones tanto contra la línea Viene la, zurdo 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 No te pegués tanto en la línea Vete un poquito más adentro No, 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 no No, no, no No, no, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale 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 ¡Gol! 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 Ya no es que no hay 22... ¡Gol! 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 ¡Vale! ¡Ada! ¡Pureni! ¡Ada! 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 ¡Otra! ¡Otra! salí, salí, ahí está salí, 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 salí 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 salí, 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 salí ahí, 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 que no sale salí, 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 salí salí, 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 salí salí, salí, salí salí, 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 salí salí, salí, salí salí, 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 salí salí, 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 sal ¿Todo? Todos, todos ¡Vale, vale, vale! ¡Feliz! ¿Dónde le vas a poner? Acá, ni pedo ¡Ni en pedo! Ahí está, de acá sí, de acá sí Venga, 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 venga Ahí está, de acá sí Ahí está, de acá, de acá sí Ahí está, de acá sí Ahí está, de acá sí Y en marcha Ahí está, de acá Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Que viene?! ¡Para cero! ¡Buen rayos por favor! ¡Vale, nuevo, vale, nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Sale! ¡Aplausos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, quietos ahí! ¡Vamos, no dejamos salir! ¡Vale, con intensidad viejo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale fácil! ¡Guárdame a Saba! ¡Draza atrás! ¡Dale, dale! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Dale! ¡No vuelve nadie! ¡Vamos, volvemos! ¡Despierto! ¡Dale! 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 ¡Abrazo, juez! ¡Vuelta, juez! ¡Vuelta, juez! ¡Hey! ¡Hey! ¡Abrazo! ¡Vamos por la vuelta, Carly! ¡Pero avance la concha de la lora! ¡Volvés, Tiago! ¡Volvés, Tiago! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Volvés, Tiago! ¡Coki! ¡Largo! ¡Ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Jurdo! 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 ¿Qué echan, eh? ¡Jurdo! ¡Dale, dale! ¡Volvamos! ¡Acordate! ¡Cocky! ¡Acordate de lo que te dije! ¡Ahí ahora! ¡Ahí llévalo! ¡Ahí llévalo! ¡Alguien allá! ¡Alguien allá! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Vamos a hacer los dos! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ahí el país! Quedate, Coqui. Vamos a hacer un tiro para abajo, loco. Qué borracho que está. Qué pedo que tiene, ¿no? Ahí dale, dale. Dale. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Eso, eso. Bien, 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 bien. Fíjalo, fíjalo, fíjalo. Seguí, 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 seguí. Seguí, seguí, seguí. Seguí, seguí, seguí. Vámonos, 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 vámonos. Tiene para parar, la zurro. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien. Vamos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Tranquilo los dos ahí, tranquilo los dos ahí. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien, Sian! ¡Abajo, Sian! ¡20 segundos, Sian! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Solvimos! ¡Solvimos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, boludo! ¡Jale, dale! ¡Dale, ganás ya! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Que fue, que fue! ¡Eh! ¡Jala, buena, juega! ¡No, no, no! ¡Estaba adentro! ¡Que no lo ven los pies adentro de él! ¡Dale! ¡Estaba nunca del otro lado de la niña! ¡Dale, dale, zurdo! ¡Dale! ¡Quito ahí! ¡Míralo! ¡Está la tiraza! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Quietra! ¡Hala! ¡Que garen! ¡Que garen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cambio, juegue! ¡Cambio, juegue! ¡Cambio, juegue! ¡Cambio, juegue! Bien, bien, bien. ¡Cambio, juegue! ¡Cambio, juegue! ¡Bien, bien! ¡Xurdo! ¡Xurdo! ¡Volvés al lugar de antes! Bien, 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 era linda, ¿eh? Era linda. La vuelta, la vuelta. Allez, allez. Allez. Allez, allez, allez. Juega, juega, juega. Juega, juega. ¡Abrir! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Apivo! ¡Deja pasar! ¡Dale, dale, dale! ¡Carry! ¡Levanta la cabeza, Carri! ¡Quién ha de don, chica! ¡Quién, no vega, quédate! La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, dale que están seguidos todos. Dale que están todos. ¡Dani, muchachos! ¡Cincho! ¡Cambio, juez! Entra, vení, dale. Solo, solo los tres, vamos, vamos. Bien, charruca, eh. Bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Marcamos! ¡Marcamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Marcamos! ¡Minchara! ¡Vamos! ¡Despierto! ¡Fuerte zurdo! ¡Tranquilo! ¡Nos ordenamos! ¡Vamos, talero! ¡Ahí atrás nos sirve! ¡Zero! ¡Vamos! ¡Vamos! Antes... Antes de largala, Tiago. Dale, está bien. Dale, que está bien. ¡Fue! ¡Fue! ¡Uy, la puta! ¡Uy, la puta de esto, hermano! ¡Y la puta madre que me parió! ¡Uy, la puta madre! ¡Uy, la puta madre! ¡Uy! ¡Antes! ¡Antes! Chivalo. Chivalo. ¿Quién importa? Bien, eh. Bien zurdo, bien. Tranquilo. Picho. ¿Querés más? No, gracias. ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Zurdo! ¡Zurdo! ¡Cambiala, zurdo! ¡Volé, volé, volé! ¡No, cambiala, carajo! ¡Ey! ¡Volvemos! ¡Está de ahí! ¡Está de ahí! ¡Volé, volé! ¡Nélo,LELU! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Dale! ¡Estamos en el pasillo! ¡Estamos haciendo huevo! ¡Dale, Tadeo! ¡Abrí! 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 ¡Volvamos! ¡Bien, Thiago! ¡Bien! ¡Dale, espagámoslo! ¡Dale! 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 ¡Los patados los huevos! ¡Tranquilo, Carri! ¡Mentra! ¡Tranquilos ahí! ¡Tranquilos ahí, eh! ¡Abrí, carajo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!